Una cosa, ¿con quién me tengo yo que acostar para dormir siempre contigo? El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. El caso es que vivimos una situación dramática en la que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llover. Latinoamérica Junto con el punto de encuentro Junto con el punto de encuentro Presente ¡Gracias!